Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft para jugar este mapa que ha sido creado por dos chicos de 11 años y pues vamos a ver que tan proazos son aquí el primer creador, o uno de los creadores es Enchanted Adam y el segundo es Enchanted Ares así que Adam y Ares son los creadores de este mapa así que vamos a ver que tan complicado puede ser, que tan bonito puede ser pues vamos a ver ahora mismo este mapa a ver, a ver, al final vamos a darle un puntaje al mapa, porque son dos chicos geniales que han creado este mapa, así que ahora mismo, pues lo vamos a jugar, en la descripción del video va a estar el link para que puedas descargarlo, ya lo sabes y también hay un mini tutorial de como instalar el mapa a ver, a ver, a ver, reglas, ajá ajá, que gracioso a ver, por aquí, single player, ¿no? hay que jugar un modo, un jugador también, pues aquí hay que jugarlo en modo aventura, así que chicos empecemos ya le voy a dar aquí, de una vez e iniciamos ya con el mapa y dice level one level uno, así que bueno manos a la obra pienso, 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 pienso ajá, un botón veamos, le doy aquí al botón he muerto y bien, 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 bien es como la de 30 maneras de morir que jugué hace muchísimo tiempo parecido o similar así que pues la idea es morir, ¿no? otro botón por aquí otro botón, 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 botón botón, botón una placa welcome level 2 ya está un cofre y dentro escaderas y cobblestone ¿por qué? hay una salida ¿acaso? pues no como tengo que matarme ahí hace y hace claro él lo tiene que morir entonces colocamos esto por aquí a ver si alcanzó no alcanzó pues bueno colocamos por aquí en las escaleras ahí está y supongo yo que alcanzo un bloque más así que coloco un bloque más y ya está y ahora a morirme, ¿no? ¡upale! bien un corazón abajo y se ha regenerado ya hmm interesante tengo que morir, ¿no? a ver, aquí ¡up! vamos rápido ¡ah! ahora sí, ahora sí ¡up! ya, ya está, ya está ya, 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 ya pensé ya pensé eh, lo que tengo que hacer es ah, bueno ya, ya se consumió mi mi, mi barrita de de, de hambre entonces yo no voy a regenerar y eso es bueno me estaba preocupando porque yo decía a ver, si voy a regenerar pues tendría que subir muy rápido, muy rápido para poder eh, morirme pero bueno ahora ya no es problema unas cuantas brincadas más y ya estoy morido que se dice muerto es verdad, es verdad se dice muerto yo digo morido en broma y es que sí yo digo muchas cosas en broma, chicos ¿sí? no es que me tengan que corregir es broma es que es mi es mi manera de hacer los vídeos cada quien tiene su manera de hacer los vídeos yo soy el que habla mal eh, pero pero bueno no es porque no sepa hablar, chicos ¿sí? ojo, ojo con eso a ver, le damos aquí y aparecemos ya en el nivel 3 que fácil de verdad que fácil se me ha dado esto eh, algún botón no sé por qué pero ya quiero encontrar un botón eh, no hay botón así que oh, oh que fácil, chicos que fácil, mira tú coloco por aquí esto y me va a aplastar au au ey, vamos vamos, vamos, vamos más arriba au, bien ya está siguiente nivel el 4 hmm, agua pues habrá que ahogarse poción habría que hacer pociones yo que sé ajá a ver, a ver, a ver, chicos poción de qué hmm pensemos un poco eh, en esta versión yo tengo entendido que eh, pues hay que activar, ¿no? hmm en las versiones antiguas esto no sucede como energía eh, sí en versiones antiguas no se coloca la, aquí la llama pero en esta versión sí así que ahora mismo a ver, ¿qué colocamos? aquí dentro se coloca primero la verruga por favor ahí está la verruga y vamos a hacer pociones de envenenamiento sería bueno no recuerdo cómo hacer una poción de envenenamiento o envenenamiento que no sé hablar envenenamiento que mal que hablo a ver tendría yo que hacer una poción para, para veneno podría ser también de daño pues no recuerdo cómo se hace el, el de daño bueno eh, ahora, ahora lo que tengo que colocar aquí dentro para el veneno creo que es un ojo y nada más y se hace veneno creo yo y daño es ah, ah ahora sí ahora sí chicos mira, me tomo una poción de veneno esto sería para que sea dos porque el resto no es para que sea más duradero y, y el glowstone es como para hacer, eh nivel dos o algo así eh, un momento chicos que estoy tratando de recordar a ver esto por acá y sería veneno dos hmm creo que sí, ¿verdad? eh no, no lo sé creo que es como el ojo fermentado ahora vamos a probar todavía no sobra bastante agua es que no recuerdo y ya está ah, y creo que puedo hacerme de daño y con nueve de daño pues paso este nivel eh, esta poción de qué es no lo sé a ver, me la tomo ¿qué me pasa? ah, bueno me envenené perfecto ya está ya está y ahora lo que tengo que hacer sería eh, una poción de a ver vamos a ver esto aquí y una verruga ya está y ahora lo que tengo yo que hacer sería no sé cuánto tiempo me va a dar dos segundos genial pero tengo más veneno una poción de daño no estaría mal daño sí, daño y el de daño se hace con ojo fermentado según yo hmm o sea que eh me lo tengo que tomar tengo que arrojar no hay pólvora pues supongo que funciona eh a ver por favor no cae esto ajá quiere decir que no se hace con eso hmm ¿qué hice? no coloqué esto a ver vamos a hacerlo de nuevo eh que no sé qué ha pasado creo que me he equivocado mira para no equivocarme más a ver chicos hmm no creo que lo he hecho bien no sé qué pasó no entra el ojo a lo mejor no sé chicos a ver a ver a ver con calma eh con calma vamos a ver eh cómo se hacía una poción de daño es que no recuerdo de verdad no recuerdo tengo esto y si coloco lo de acá no cae genial pero si al de veneno que tengo aquí hmm mira chicos me la voy a jugar si tengo por aquí una poción de lo que no tiene efecto coloco de este lado un ojo y luego del ojo eh voy a colocar aquí el ojo el fermentado y a ver qué pasa veamos es que no no veo el efecto hmm a ver a ver estamos pensando chicos de verdad que mal que no sepa hacer una poción de daño y es que y es que chicos cuánto tiempo sin preparar una poción me ha sorprendido en si este a ver si está funcionando bien bien por favor que sea de daño por favor si hace mucho tiempo que no hago una poción mil disculpas pero no hago pociones de daño hace muchísimo tiempo así que no sé cómo hacerlo además no sé si lo estoy haciendo bien a lo mejor si a lo mejor no vamos a ver por favor dime que si daño bien eh voy a hacer no sé si se puede hacer de dos si nivel dos ya está con esto debo morir al tomarme ya debo estar muerto así que vamos a ver esperamos un rato vamos vamos avanza maquinita avanza 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 vamos 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 quiero llegar hasta el nivel 10 o el nivel 10 o la dificultad 10 a ver ya está listo poción 2 genial yo creo que ahora si me lo tomo ya he morido a ver morido estoy genial ya está que fácil nivel 5 ay mami y esto ajá bueno le damos aquí y ya está no ah bueno ya está matenme jajajajaj bien 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 me ha asustado de verdad pero bueno siguiente nivel todo está aquí cerrado y aquí ah perfecto ya está ya está para que más para que más chicos como voy a matarme pues coloco esto aquí todo por acá y mira fácil bueno fácil fácil vamos 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 eh matame matame ya vamos madre mía genial quítate esto elio ahora si vamos vamos pero bueno a ver bueno 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 a ver matame ya matame ya matame ya bueno bueno que no quiero moverme a ver para no escaparme si que me muevo y entonces no muero o sea si te mueves no mueres elio a ver ahora si vamos ahora si ya está muerto estoy siguiente nivel por favor que esto ha sido muy fácil y estoy en el 7 y este este sitio es totalmente oscuro a ver chicos encienda la luz por favor veo absolutamente nada la verdad que ha pasado aquí encontraré algún día algún cofre pues no lo sé chicos vamos a darle al máximo pues si es que no veo ahora si debo ver algo no pues si ahora veo algo genial que hay por aquí un cofre es que si lo tenía muy oscuro y ahora bueno pico debajo de mis pies supongo que caigo hacia el abismo pues no no se puede picar pico el techo ah bien 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 ya está ya está ah bueno matame no sé si vale morir así la verdad yo creo que si y hemos pasado genial que fácil chicos bueno a ver finish parkour to die ah bueno 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 la cosa es por acá por aquí por acá genial genial creo yo que debo saltar encima de ese bloque y ahí debe haber ah amigo ya veo upale upale si es que si llego allá supongo que voy a morir ese es el plan esa es la idea no parkour conmigo madre mía upale por poco vamos otra vez se puede el parkour no es mi especialidad de verdad soy malísimo en parkour yo sabía que la práctica es el maestro y yo no juego mucho parkour ese es el problema creo que tengo el autoyun y el autoyun no me gusta controles off ya está ahora sí ahora sí que sí puedo llegar 3 2 1 upale madre mía a ver décimo intento yo puedo chicos tenme fe vamos a ver ya ya casi aquí está el problema no vamos helio vamos helio llegaste no llegaste madre mía un último intento les digo soy malo en el parkour no sé no nací para el parkour lo siento mucho chicos pero voy a demorar aquí un año en pasarlo de verdad ¿por qué tienes que poner parkour señor creador o señores creadores madre mía y es que no puedo no puedo no puedo bueno chicos yo voy a dejar aquí el video del día de hoy no sé cuántos niveles sean no llegué a verlos pero de seguro que te vas a divertir así que te recomiendo descargarlo y jugar este mapa no chicos cuídense un fuerte abrazo y bye no 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 ¡Suscríbete!